¿Qué pasa? Bueno, perdón Le recomiendo que saque la cita Incluso se la pueden dar hoy mismo si la saca ahorita Listo señorita Oscar y... Ya pidió la cita para que le revisaran Entonces eso, la disfunción eréctil ¿De qué la pidió? No, eso lo solucioné con el Rx, Juan Ah, ok Uy, marihuanita Yo no soy nutricionista Pero te recomiendo comerme ¿Cómo? Pero, Juan ¿Cómo? Usted es Kikito Usted es niño de 3 años que literalmente le dieron pura bienestar Comió toda la bienestar Que era en el gobierno y me p*** que estaba grande Creo que el pediatra se encuentra Entonces podemos hacerle la revisión Sí, ay, perfecto ¿Y de qué era la revisión? ¿De qué le van a revisar al niño? El pipí Lo cogieron de las ufas Sí ¿Del pipí? ¿Por qué no le funciona como a usted o por qué? Porque le metió coño en las ufas ¿Cómo? No, es que solo me pique pisar en su ropa ¡Eso es Kikito, mi hermano! Desde pequeño siento un hombre y c***a Y yo tengo miedo que se le haya pegado, no sé, alguna enfermedad ¿Me entiende? Lo acabo de traer de la correccional No, mira, se oye, oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, oye? No pasa nada, no pasa nada Kikito, no le tenga miedo Que le salga una verruga es normal, eh Sí, tranquilo Ya que le salgan dos es Sí, ya dos y es grave Si quieres que una pediatra te atienda Abre ticket y ya que te, te, te mando a alguien Bueno, te, te canalizo con la doctora Kikito, ¿puedo ver la verruga? ¿Cómo? Pero no pasa nada Manu, llame a la chinguita ¿Puedo ver la verruga? Tenía una cosa más grande que el calvo este Que la calva de él ¿Qué? ¿Qué cosa te pasa más grande? ¿Cómo es así, Kikito? ¿Usted lo penetraron o usted penetró? ¿Cómo es la situación? Expliques Ay, aló Perdón ¿Aló? ¿Con quién habló? ¿Cómo que con quién habla? Ya se olvidó de mi reina No das Disculpa, pero no tengo el número agregado Dame un segundito ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Manu ¿Se acuerda de la vieja esta que estaba súper tragada de mí? No sé qué y tales La acabé de llamar Tiene una voz diferente Y disculpa, no te conozco No sé quién eres Uy, venga Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo la dejé dos días plantado, huevón Manu ¿Cómo es que llamaste a vieja? ¿Cómo es que llama? Se llama Jenny Jenny Morgan Manu, ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que le dijo a alguien Que está, por ejemplo Yo llamar aquí a mi hermano Dime, venga Y que le hable Debe estar viviendo con la... De verdad Qué hija de c***, eh Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Oscar El dueño del restaurante Colombiano Vamos a ver qué le decía él Ah, no te acuerdas de mí tampoco No te acuerdas que tú me contabas Que trabajabas en un bar Y no sé qué Nos invitabas y todo Ey, ¿qué le dijo? O sea, hay c*** Invergüenza, Manu Pero habla irrediferente No habla como colombiano Como hablaba antes, ¿no? Cierto que es cierto Tiene una voz totalmente diferente Gonorrea Vea, esa vieja no es Me revise Twitter un momento A ver Y vas a bajar Se le comieron a marihuanita No Se le comieron a marihuanita Por Bluetooth Prende el Bluetooth del teléfono ¿Cómo? A ver Ahí se la mandé Ahí se la mandé Me llego, me llego, me llego A ver Miren lo que comió marihuanita ¿Qué es eso? Es como un tigro ¿Qué p*** es eso? Es un león Ah, no Estábamos por allá En una cita Romántica Y nos apareció el tigre Y la comió Solo que no sé Me borró la foto A robar un carro Más a robar un carro afuera No, no, no Me tocó irme en mi nuevo carro, bro Está bien cerrado, mano Yo estoy ¿Qué pasó, Rey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy encargado de asegurarme Que todos los vehículos de la zona Están cerrados, mi hermano Y a mí me trama meter traques a la gente Para eso estoy contratado Pregunte, pregunte Que yo estoy trabajando aquí en seguridad A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta certificar Si la cara suya está cómoda Ah, se va a hacer dar en la jeta Venga, pues para afuera Pueden ir un nombre Ah, papi, pues vámonos Se va a dar en la jeta Y nos damos allí Camina Me coge en el trabajo Ah, me coge trabajando Y viene a humillarme Pues que porque tiene dinero Y yo estoy trabajando Va, va, justo Empezamos justo Yo no le tengo miedo al éxito Va, Gonorrea Uno, dos, tres Ya fue Ya no, ya voy a empezar Ok, ok, ok Espera, espera, espera Entonces, a ver A ver, como los hombres Es que yo estoy trabajando Ustedes no van a ir a menospreciar Mi trabajo, hermano Ey, pero espere Pue, c***a Tome, carechimba Zurdazo Y c***a Y derechazo Y otro derechazo C***a Y pan y patada ¿Y cómo fue, pirobo? Ah, no, que me va a esquivar Ah, no, que le pegue la esquivadilla Ah, no, no Que el parcero dice Ay, bebé Patadita, c***a Chupe, pues, pirobo Usted no va a ir a menospreciar El trabajo, carechimba Que yo estoy verificando Que todos los carros Están encerrados, mi viejo Ah, tome su guarapazo, pirobo Hágale, hágale, hágale Tome su guarapazo, pirobo Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Hágale Tome, c***a Hágale, hágale, hágale ¿Usted cree que es que Que el agua no moja o qué, pirobo? Papi, ¿qué? ¿Qué dijo? Que me cogió, pues, en el trabajo Y iba a decir Ah, no, Gonorrea Lo cogí al mambo Le pegué al mambo, pues Hágale, hágale Va a decir Le pegué al mambo, pues Hágale, me casco, weón Estaba invitado a unas bandejas paisas Subite, subite, subite No, pero este pirotín, huevo No, abrime la puerta, hijo de p***a No, este pirotín es, weón Él se va a hacer un matáralo bien Rey, ya tenemos uno Para atracar el banco Ya tenemos uno Está totalmente secuestrado Le va a quitar el celular Mano, vieneme a cambiar Puede menos para ni ir a decir que a mí Pero vamos, yo lo acompaño No, yo lo acompaño, yo lo acompaño Papi, es más Lo va a matar en la montaña, weón Eh, no, no, no Como así No hagas eso, miro Ya, ya, ya Cambiame la ropa Escucho, ¿cuánto le valió este carro? 140 Axle Coins ¿140 Axle Coins? Sí, re barato, weón Regalao, prácticamente Me va a comprar cuatro Si quieres le regalo uno ¿Seguro? No, ya no Pero qué humildad Qué humildad es la del bicho Pensé que usted era humilde como el bicho, weón No, le falta humildad Dice que humilde como el bicho No, claro Usted no ha visto el bicho, weón Casi videollamadas con la gente del choco No, no, usted no ha ¿Usted alguna vez me ha visto el bicho, weón? No, pero, pero Dígame para mudarme al choco ¿En qué es el piró? No, mano Pero es que era una chimbada Que era como él saludando Y le hacían como videollamadas falsas Y a las señoras del choco Todas contentas Saltando en ese piso de tierra, weón Porque ahora Es el piso de tierra Es el piró, es el piró, es el piró Es el piró Hasta hacer una sola pata Porque la otra la habían perdido En una mina antipersona Y luego se la comí Aquí me quedo yo, todo bien Eh, Milán con la rama Vuelve a matar para los pinta Todo bien Espérenme, espérenme Eh, pasé a mí su número Ah, va, va Espérate Mayarla mata policías Uy, tengo un rifle Saquense en torno De 700 doulas en hub Ey, vámonos en el mío Maneje el mío Guarde ese Para que, hombre Hace rato no saco mi carro ¿Y cuánto levanta? Levanta más que mi lambo No, no, no Porque este valió Dinero de acá Valió como millón y pedazo Cambio el tuyo Valió Mano, anda lo normal No, pues anda bien ¿O qué? Está bien Para valer dinero acá Normal Está bien ¿O no le gusta Ah, este piró Le he hecho Ahí está Ay, ay, ay Ay, güeputa Ay, güeputa Mano, con el cinturón Cállame el nuke A chimbaler reventó ¿Cómo? A ver que yo no No se me ponga el tiro Cállense La verga Me lo voy a culear No estoy jugando Ah, dale Si me va a culear Me gusta Páreseme allí En la acera Por favor Ay, ay, ay Buenas, doctora ¿Cómo estás? Esta es mi canción De despedida Será lo mejor Para los dos ¿Quién es? 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 A ver Tiene que llegarle Con un piropo ¿Cómo? Sí, sí Si el cielo fuera rojo Y las estrellas amarillas Me encantaría A mí Meterte la varilla Ok Si el mar fuera rojo Y las estrellas amarillas Venga, venga, venga A mí me gustaría Que tú me des Con tu varilla Venga Venga, venga Así no es Mano, ayúdeme a poner esto Yo nunca me he puesto estas cosas Nunca he puesto un condón Con razón Tiene como cuatro hijos Cuatro veces Que lo ha metido Primero lo infla con la boca Luego lo amarre Y empieza a jugar con él Y listo Ya echa la bendición Y eso ya está Tienes que estar teniendo Ojalá fueras Rodolfo Hernández Ay, mano Pero venga Pero sigue así Cláveme el pie Cláveme el pie ya Cláveme el pie No te deja No, mano ¿No era que me lo tenés Que poner vos? ¿Y cómo te lo va a poner Jweb? Con la boca O qué Con la boca O qué No, no, no No, no Estamos pegados Vene Nos estamos pegados Vene Nos estamos pegados Kikito, vea Usted va a ser nuestra salvación Yo toda la vida Yo no creo en ti Porque ¿Por qué tú me dijiste La doctora no le gustó? Pero es que lo dijiste mal Kikito ¿Cómo que lo dije mal? ¿Cómo que dame con tu varilla? Porque entonces asumiste Que ella es un travesti Tiene pene Así no puede ser, Kikito Tú le das con tu varilla a ella No ella a ti Con la varilla Claro Entonces ella asumió Que ella era un travesti Porque tenía pene Lo hiciste mal, Kikito ¿Cuál era entonces El piropo que le dijiste? Si el mar fuera rojo Y las estrellas amarillas Me encantaría a mí Meterte la varilla Pero le dijiste Pero le dijiste Pero le dijiste Para decir eso Es que Dígale la lección Que le íbamos a decir Que le íbamos a Kikito La verdad es que Tu papá no usa solo un condón Y por eso está aquí En este momento Así que le vamos a pedir un favor De que vaya Y le pregunté a una doctora De cómo se usan los condones ¿Usted me puede atender? ¿Qué es lo que necesita? Cuéntame Yo necesito Asesoría Porque yo Yo encontré un producto Y no sé cómo utilizarlo Ok ¿Qué producto? ¿Se lo puedo pasar? Sí, sí, sí Claro Kikito es muy diplomático ¿No? Entiendo Ok ¿Usted tiene un padre? Sí El que dígale ¿Por qué queremos eso? Mi papá es como malo estúpido Y no sabe cómo usarlo Escúchame señorita Lo que pasa es que El papá es este caballero Que se encuentra al lado Y pues por culpa De no saber utilizarlo Nació el niño Más que charla De hombres Entre hombres No Pero es que Si él no sabe Ni quiera usarlo Porque por culpa de eso Está el niño aquí Y tiene otros tres regaos Por ahí Sí, doctora Entonces estábamos buscando Como ayuda de una especialista Vea, pregúntenle A esa niña Vea Ay, no Kikito No No, la niña No Ay, la niña Ventele más recorrido Vamos al público Que allá Le pete el debo Aún hasta en el culo Sí, te voy a perder el condón No Víjale, víjale Que lo devuelva Que lo va a ir a usar Kikito Bueno, aquí llevamos condones Monte, eso no hay problema Por condones Eso, eso Bien estacionado Así, eh, mi hermano Que si no lo remolco Ah, pues ¿Qué edad tienes? Primeramente J, pero ¿cómo se usa? No, quiero saber ¿Cuántos años tienes primero? 12, 12 Eh, ¿no vas a la escuela? Sí Pero no, no tiene educación sexual, eh No dan educación No es que una escuela religiosa Ah, ya El problema es la iglesia religiosa, hermano Hay que acabar con eso ¿Quién te lo dio primeramente? El papá No, no me lo encontré ¿Cómo que? ¿Y por qué el papá no le explica? Porque el papá Por eso nació él Porque no sabe tampoco ¿Cómo se hace? No tiene madre en nada de eso Lo abandonó ¿Quiénes son los, eh, acudientes del? Él ¿Y por qué no le dan la plática a usted? Su tutor legal le tiene que darle la plática Porque por algo Y no sabe cómo se usa Los cargos no tienen coeficiente intelectual Sé que es de él, disculpe Él es mi tío Yo soy el tío Y por qué no le hablo a usted Pues Es que la verdad Yo me conservo de higiene hasta el matrimonio Y pues hasta el día de hoy No ha llegado la mujer indicada Pero sabes cómo usarlo, ¿no? No sé Pues porque no veo películas de eso Yo solo veo Dragon Ball, Naruto Y los calleros de su hijo Es que no hace falta ver películas Entonces, ¿cómo se usa? Pues yo la otra vez Lo inflé Y me puse a jugar con él En una fiesta Y la gente se reía Y le lo puso en la cabeza ¿Se acuerda? Supuse que no se usa así Sí, supuse que no se usa así Muestra la cabeza Muestra la cabeza suya Muestra la cabeza suya, Elkin Ok, vean Cómo me miraba de chistoso Y pues la gente se reía Y supuse que no se usaba así Increíble Bueno, Andrés, te toca No, es que yo no puedo Interesar de esa plática Pero es que la irresponsabilidad De ustedes al permitir Y no acompañarlo ahí No, lo que pasa es que Fue volado Teníamos reporte Toda esa aparición en la policía Se voló, se voló Ah, ya lo encontraron en el tacón Ah, ya lo encontraron en el tacón Igualito al papá Llegaron a la corrección a Ale Se comunicaron con el papá, sí ¿Y el papá dónde está ahorita? Eh, no sabemos En el tacón Creo que el papá tuvo que ir de No, no, en el tacón no Creo que el papá tuvo que salir de De viaje Es que el papá es Es muy trabajador Pero bueno Yo les hago una pregunta ¿Cuál es el misterio? Y es que yo no entiendo ¿Cuál es el misterio? Es que los especialistas Lo ayudan No hay especialista ahorita en servicio ¿Hola? Pero bueno, Jenny ¿Y ese cambio? ¿Y ese pelo? Resulta que ayer hubo una fiesta de Barbie Y aproveché Te quedamos, por cierto Muchas gracias Un placer conocerte ¿Otra vez? Otra vez, otra vez Sí, el placer es mío ¿Y cómo está? Oigan Muy bien, ¿y tú? Disculpa, si no es mucha molestia Sí, cuente ¿Tienen para poder poner música ustedes? Es que me gustaría pedir una canción igual así Que queda con el ambiente Que queda aquí con el ambiente Eh, yo no Ah, no Ah, Carles ¿Puedes venir? ¿Y qué? Nada, que bueno Que un gusto igualmente volverla a conocer ¿No? Ya te conocía Aunque con ese pelo no Pero bueno ¿Y qué? ¿Qué fue lo que te pasó, hombre? Cuéntame Eh, pues un día Iba en el coche Hacia... Pero de culo No le ha cambiado Pues no sé Pues lo que me cuentan Es de que me estrellé ¿Y no te acuerdas de nada? No, no recuerdo absolutamente nada Me desperté en el hospital Y estaba Ponlo en primera persona Pues es mi hermano Ya, ya, ya O eso me dijo O eso te dijo, nada Pero pues No No sé qué decirte La verdad es que no No sabía que teníamos cita Bueno, pues Es más, como te digo Ni tenía tu número Y creo que tu amigo Me llamó también Sí, yo te llamé Y yo dije Pero ¿Qué le pasa, eh? Está un poquito raro Me colgaste, que es cierto Sí, yo te colgué Y yo le dije ¿Por qué estás así conmigo? Le voy a decir Voy a ver si Llámala tú A ver si de pronto Contigo está igual Porque te conocimos hace tiempo En el restaurante colombiano ¿Trabajas todavía aquí? No, no, no No, porque bueno Pues mi hermano Trata de que trabaje Pero no En su momento Trabajabas y Lo hacías muy bien ¿En serio? Muy bien Ya ve Ya ve Ya ve porque mi hermano Me está vendiendo tanto No, seguramente También económicamente Te iba bien Algo de tomar o de comer ¿Quieres algo? Yo no ¿Todo bien entonces? Por mí Ah, está bien, está bien Si ya no quiere nada Está bien ¿Desde aquello entonces ¿A qué te dedicas o qué? ¿A recuperar la memoria ya? ¿O que has recordado algo Desde entonces? ¿O todo sigue igual? ¿Qué te han dicho? Eh, no Eh, volvió a buscarme Pero como no recuerdo nada No, no sé ¿Sabes? Para mí es como un completo extraño No sé si Si de verdad Eh, quieras tener la cita Eh A mí sí Porque la verdad Me gustaría recordar algo ¿Sabes? Sí Por mí de una Lo que quieras Lo que necesites Cuenta conmigo Si puedes Mañana Cuando tú quieras Dime cuando tú quieres Cuando puedes Y ahí estaré Ah, mañana puedo A la Ocho Ocho Sí Muy temprano Las nueve Vale, las nueve Nueve Va Va a las nueve Sabía, me sirve Pues eh Un placer, eh Igualmente un placer ¿Te puedo dar un abrazo? Claro Me encantó volver a verte Lo mismo Bueno Bueno Estás muy hermosa Ay, muchas gracias Bueno Nos vemos Nos vemos entonces Mañana a las nueve Bueno, reina Nos vemos Cualquier cosa que necesites Recuerda, me puedes escribir Llamar lo que necesites Va Tú eres Tú eres el Cabeza de rodillas Ajá Eso soy yo ¿Me gusta ese número o qué? Sí, sí, sí Vamos Hace rato Tú eres Ah, tú eres Jefferson Cosio Epa, epa No, hace rato no venía hermano Pero ahora volví Porque pues el amor de mi vida Regresó conmigo Algo bien Bueno, espere Guardo el carro Que me dijeron que lo guardara Este gran hijo de p... Espere, guardo el carro ¿Qué es tu carro? Ah, bueno Y qué crees pues En mis entornos Te muestro el mío Ya me va a empezar a humillar, ¿no? No, no, no Pero mira, mira que es parecido Tengo algo raro, tío No, no Sino que es que usted es mucho más hermoso Que papá O papás como medio raro, ¿no? No, pero yo digo De lo que usted mencionó ahorita De mi numerito Ah No, mijo Que es que ese número Prácticamente es el símbolo del triunfo Ah Ah, rara, María Usted lo que está es parria Mi hijo de tacón Le quedó pequeño Usted va a ser el dueño de ese tacón Pues para qué ser Venga, mío, monte Le voy a dar una vuelta Monte, mi sobrinito Arre, pues Solo no... Solo no... Cargué a su mamá No, no, no Dale, de una, de una Tío, no le devuelva nada Vámonos de aquí Sí, sí Yo este carro no... Pero él le revisó el maletero, ¿eh? Ja, 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 ja No, no, no Aquí no, no Hay que revisarle el otro Oye, ¿y si nos vamos los tres a robar una tienda? ¿Cómo fue? ¿Sí? ¿Por qué no? Uy, esa hembra Bueno, bueno, bueno Quimito Buenas, buenas ¿Cómo están? Hola, hola Buenas tardes ¿Cómo van? ¿Cómo me las trata la vida? Buenas tardes ¿Esa quién es? ¿Cómo estás? Bien, bien Ahí, sobreviviendo Quimito ¿Tú no estabas desaparecido? Ya apareció Ya adivinen dónde apareció Comprando a Pato en el tacón ¿Dónde estaba? Apareció en la cárcel Porque lo... Lo agarró la policía Comprando a Pato en el tacón Ey, prima Hace rato no te veía Estás hermosa Ah, muchas gracias Te quedaba muy bien ese vestido Hace rato un poco te veía Sí, no Hasta vacaciones por Hawái Allá con Maluma Y toda esa gente Ah, qué envidia Bueno, no, no, no Eran recansiones Pidiéndome fotos a toda hora Pero bueno No regreso a descansar mucho Estos días me voy para Río de Janeiro Ey, ¿y usted cómo va? No, durísimo, durísimo Ay, me alegro Yo trabajando como siempre Así es que debe ser Pero... Pero... ¿Y tú, muchacho? No, no te da No me da que... O sea, no te den plata No te vas a trabajar No te quito, lo quiero mucho, mío No me chupé la tetilla Sí, sí, pueden venir las dos Por favor Bueno, cari, chimba Las dos me ponen al frente Ay, Dios mío Ah, va, usted también Usted también Usted también La del vestido Que parece que hubieran hecho recorte Y lo hubiera cosido una abuela Con puras partes rotas Me da al favor Y entra acá Bueno, cari, chimba Todo lo que tenés Pedazo de mierda Dale Dale, 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 dale Y entonces, y entonces Todo, 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 todo Controla Caballero, por favor Retiran de la zona Que tenemos a dos Bueno, bueno, bueno Pero tenemos a dos Chicas, tranquilo Dispárenle a la caja Bueno, bueno, bueno Tranquilo, hermano Pero, pero, caballero Tranquilos, caballero Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuánto? ¿Cuánto? X, que acabas de recibir Tu salario Sin 500 y 5 actual coins Uy, 7 cadenas Cadena, oro y dinero Bueno, ni tanto Apúnteles, cuculo Apúnteles No las deje ir, cuculo Que yo me voy empaquetando eso Apúnteles Apúnteles Que yo me guardo esto ¡Eh, eh, 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 eh Ah, qué hijo de... Él le tira agua, bro Qué hijo de... No, nos cagó en el robo, cuculo Bueno, dale, Kikito Vamos a saludar a preguntarle A ver qué le ha pasado a ese par de mujeres Vamos a ver ¡Ay, porre! ¡Ay! No lo vamos a recoger ¡No! ¡Ay, huevo! Buena, señorita ¿Qué más, caballero? ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Eh, nada, bien Estamos en la finca ¿Me puedes regalar, porfa? Dos bandejas paisa Y un beso, por favor Dos bandejas paisa, claro Y un beso Si no está el beso, no me traiga las bandejas ¡Ay! Le traje pues las bandejas Es que no hay besos Perfecto Ahora las bandejas, porfa Eh, ¿qué pasó ahí? Las bandejas... Sí, cóbramelo ¿Cuánto es? Ahí están tus bandejas Son mil pesos Eh, perfecto ¿Me haces factura? Te lo doy en efectivo ¡Ey, Kikito! ¡Es un grande! ¡Es un grande! ¡Me puso ahí a besar! ¡Kikito! ¡Es el mejor! Aprendiendo del maestro Eso es, Kikito Debe de rato Una bomba Y la prima Como está de buena ¡Qué rico! Digo Ya no va a trabajar más, reina O vino por otro beso Perdón Me va a sentar Hay que esperar Ah, ya, ya Pensé pues que venía por otro beso Pero ahí sí me toca cobrarte La verdad Porque ya dos gratis No doy Por otro beso, perdón Yo no te di nada Vamos, Kikito Que me estoy enamorando No te vas a despedir de ella, tío Ah, va Bueno, ahorita nos vemos, reina Ahorita nos vemos Va Dale O sea, ahí te puedes ¡Ey, qué mierda que tienes! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Yo tengo que hacer eso con mis primas, tío ¡Ay! ¡Hombre, que tienes que verlo con las primas! ¡Estás demorado, fijo!